Y esto es lo que está bueno Oye, oye, oye Me explico más de los hermanos Romero, sonido, sistema 2 Eres un latido de agua Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Tumca nurana Para baylar Tumca nurana Para dostlar Tumca nurana Para baylar Tumca nurana Para dostlar Esto sí está bueno Romero récord En la unión americana Tumca nurana Tumca Tumca nurana 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 Para Mari con amor Y el pequeño César Alfredo Desde Playa, Cala, México Y los cafeteros